Mayra Mendoza, Intendenta de Quilmes, abrió justamente el periodo de sesiones ordinarias 2023, haciendo más hincapié en las obras públicas. Vamos a escucharla. Estamos haciendo las obras que necesita el Hospital de Solano para ponerse de pie. Siguiendo con el camino de mejorar integralmente la infraestructura de salud, hoy contamos con un nuevo hospital que no existía en el 2019. El hospital modular de la UPA 17, que construimos para dar respuesta a la emergencia, pero que hoy continúa funcionando como un importante centro de atención e internación para los vecinos de la zona. Fortalecer la infraestructura sanitaria es la base de mejorar nuestro sistema de salud, pero no es suficiente. Por eso, también ampliamos e integramos el sistema de prestaciones médicas. Sumamos más especialistas y ahora se puede sacar turno para estudios de diagnóstico por imágenes y de sangre en cada uno de los centros de salud. Así, aumentamos 17 veces la capacidad de asignación de turnos, pasando de 1.300 turnos asignados en el 2019 a más de 24.000 en 2022.